Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al Networking Meeting Point correspondiente a este mes de agosto año 2017 y que hoy realizamos desde las instalaciones del Salón El Vergel del prestigioso Hotel Marriott Santo Domingo. Buenas noches, Natela Urati. Buenas noches, Cristina y Anilla. Antes de entrar en temática de la noche de hoy, vamos a hacer un espacio para entregar los diplomas de los últimos diplomados de Imagen Pública Consulting. Ellos son Imagen Profesional y Liderazgo Gerencial Moderno. A continuación, invitamos a pasar a los graduandos del Dr. Amado de Liderazgo Gerencial Moderno. Vamos a llamar al distinguido Julio Maldonado. Bienvenido y vamos a invitar al licenciado Mariano Abreu para que nos entregue los diplomas. Fuerte el aplauso. Riquel Liderazgo Gerencial Moderno. Pedro Agosta Crismalda Ogando Pilar Belián Son más personas, hoy no están aquí, lamentablemente, pero ellos representan lo que durante cuatro meses hicimos en Imagen Pública con personas que por alguna vía llegaron y por destino de Dios a nuestras aulas. Los bendigo, agradezco su confianza y simplemente les digo, continúen creciendo. Gracias por confiar. Yo quiero que uno de ustedes venga aquí y diga en nombre de su grupo, que son 14, qué pasó en esos cuatro meses y cómo se va hoy. Pedro Acosta. Muy buenas noches. Dios me bendiga este escenario, a ustedes y a todos. En nombre del grupo, de mi grupo, Liderazgo Gerencial Moderno Diplomado, podemos otorgar una gracia especial a Dios, que ha sido el autor principal de que nosotros llegamos a participar aquí. Pero quiero connotar algo, que al pasar de estos cuatro meses, ha marcado mi vida. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, soñaba con algunas personas que podían mostrarme a mí. ¿Cuál era la altura de la calidad de la especie de este diplomado de transformar a un hombre secularmente? A mí me faltaba esto. Agradezco, agradezco todo lo que estaba involucrado en esto. Y yo creo que como esto, me dijo nuestro director, que le llamaba nuestro máster, yo le llame máster de máster, porque es un maestro de verdad aprobado, súper aprobado. Me decía que la primera vez que yo entré, que nunca, nunca iba a ser igual cuando yo entré, que de verdad, que esa palabra evidenció hoy lo que nosotros representamos. Imagen pública, yo creo que la imagen pública tiene que ir más allá, de más allá de los mayas, en la tierra, para que hombres sean transformados de una manera como hemos sido nosotros. Yo tengo una gana de seguir estudiando, la más cefálica mía está revolteada. Yo quiero seguir, digo, voy a seguir, pero agradezco, Mariano, públicamente, sin vergüenza aquí, yo he perdido la vergüenza, yo voy a decir algo, que Dios te conceda larga vida para que seas y de un legado de transformador de hombres. En lo personal, me siento muy agradecido, porque siento, a mí me dicen cochin allá afuera, a mí me dicen, yo le pegué a los alemanes, le pegué a alemanes para ser más cómodos y directores y gente de colegio se volvieron locos conmigo, que me aprobaron a los tres meses de yo estar en clase. Quieren que yo les dé un trabajo de liderarnos en el colegio. Se ve que yo asumí esto, yo cogí esto de verdad, yo lo cogí en serio y yo me enamoré de la imagen pública del diplomado, que hasta ahora voy a seguir, que todo lo que representan, lo que equivalen a esto, a esto, lo que están involucrados en un diplomado, sean como mi médico de cabecera. Necesito prepararme hasta lo último. Muchas gracias y bendiciones. Amai, por favor, yo quiero que me le tomen una foto a ellos cuatro, en lo que le paso el micrófono a los maestros de ceremonia para que llamen a los demás. Yo quiero, de verdad, de manera personal, porque siento que las palabras de este caballero salieron del alma. Es lo que en teatro llamamos una actuación orgánica. Y yo, con respeto que merecen ustedes, quiero pedir otro fuerte aplauso para ellos. A continuación, llamamos a los graduandos del diplomado de Líderas de Imagen Profesional. Ellos son... Bueno, aquí está la señorita Valeria Natalia Burate. Bernabéz de León Luzón. Voy a llamar a su esposa para que tome su certificado. Adelante, por favor. Mirta Lange. Neiris Carmiel Fernández. Neiris, ¿no está? Llega de camino, no va a llegar. Yo la cojo por ahí. Entonces, como que Virgilio Bonilla. Y Virgilio Bonilla. ¿Se podrán colocar allá para ver con una foto? Vengan para acá. Así que voy a escoger a Mirta Lange para que venga y nos diga qué vivió en esos cuatro meses. Que parece que fue tan buenos que ella se ha quedado cuatro meses más ahora en el dictomado de liderazgo venezolano. Mirta. Y ya lo ha subido. Ya lo ha subido. No conforme. Bendiciones, buenas noches. Soy la licenciada Mirta Lange. Llegué a imagen pública en un momento duro de mi vida, como que estaba en una soledad, ¿verdad? En mi casa y me postré al Todopoderoso. Y el señor, haz que en lo que vino a llegar a casa, el trabajo a las diez, a las nueve, haz algo en mi vida, aparte del trabajo, que me saque como de este ámbito de la casa. Y al otro día me llamó Nati, que viniera para el diplomado, y llegué a ese diplomado que hizo sacar mi ropa hasta el clóset. A ese diplomado que he aprendido tanto, traía cosas de educación de mi casa, pero aprendí muchas cosas. Y fue tanto lo que aprendí que llegaba a mi casa y me decían, no, Nati, tienes que hacer ese diplomado con tu mamá. Porque si yo voy adelante como el águila, tú tienes que seguir igual. Y no tengo como agradecer tanto a Mariano como a su esposa. Los amo mucho, quiero mucho a Mariano. Y de verdad que me siento, no sé, que ha sido como la persona que me dio ganas de vivir otra vez. Que Dios los bendiga. Gracias.